Bienvenidos a Gotham City Hay gente por las calles ¿Dónde estará Badmar? Bienvenidos a Girophoto Donde te echan la foto con tu cara Luego tenemos al Museo de Historia de Gotham City Que es para mi lo más guapo Los aseos Especiales de aquí Y aquí estamos dentro del mundo de Badmar Vale, aquí tenemos el hotel Y aquí tenemos la plaza de Gotham Con el Joker De protagonista Si está toda esta gente esperando es porque Badmar está por aquí Esa atracción es guapísima Y nada, aquí es la plaza de Gotham Y nada, pues vamos a ver qué más hay por aquí Atentos Y nada, pues vamos a ver Acaba de ir a más de la cámara y nada, pues vamos a ver Plan no pinta mucho pero no sé qué pintar aquí plan Harley Quinn Yo la tengo en la casa El jockey Es una lástima que lo hayan hecho así Porque hubiera molado tenerlo Los titulares, los kushidu Ya los bebemos Esto a una amiga que tengo le encantaría Pero por guarra que venga ella En breves momentos Gracias por ver el video